Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por hacer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Por eso es que todas las noches estoy aquí para ti, para inspirarte, para moverte el corazón y decirte tú sí puedes alcanzar lo que deseas. Aquí voy a estar, quieras o no quieras, te guste o no te guste, para ti, para decirte tú sí puedes. Hoy vamos a hablar sobre secretos de marketing de Google todas las noches. Te muestro que la disciplina es el gran secreto. Hay personas que se han hecho muy populares y después desaparecen porque se meten en problemas o dejan de trabajar o se van de vacaciones, lo que sea. Hay personas que... todo tipo de personas. La disciplina es el gran secreto de la vida, señores. Eso es lo que... el gran mensaje del Club de la Mente. ¿Quién quiere aprender marketing de Google? Google es tan exitoso que merece la pena completamente el estar atentos a cómo a ellos han crecido su negocio, el marketing que utilizan todo el tiempo. ¿Quién quiere aprender a vender como Google? Y entender los conceptos que han hecho a Google una de las empresas más grandes del mundo. ¿Comparten la transmisión? ¿Quieren premios? ¿Hoy quieren premios o no quieren premios? Déjenmelo saber. Yo quiero premios. Déjenme en los comentarios. Y tal vez te dé algo gratis si compartes esta transmisión. ¿Pero qué? Ustedes díganme qué quieren en esta noche gratis. A ver, contáctame porque tú tienes premio. Contáctame porque tú tienes premio. Y comparten muchas veces. Veamos aquí, saludos a Felipe. Saludos, ¿cómo estás? Luis García, Sandy Alzaga, un abrazo. Salud financiera, gracias por compartir. Abel, Doyler, Abraham, García. Sandy dice, yo quiero, yo quiero premio, premio. Entonces, comparte la transmisión. Nuestra intención es llegar a más personas aquí. Abel tiene premio, ya ganó, pero no me ha contactado. ¿Qué quieren de premio? ¿Quieren coaching? ¿Quieren una entrada a mi próximo evento? ¿A quién le gustaría ir a mi próximo evento en México? Vamos a estar en México haciendo un evento en el episodio 400. Johnny dice, si te rindes, me rindo. Wow, perfecto. Para eso es, señores, para que no se rindan nunca. Qué bueno volver a escucharte, dice. Un abrazo para ti, Plinio Humberto. David, saludos desde Ecuador. ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Noruega. ¿Desde dónde nos estás viendo? Abel, celebra tu premio compartiendo 100 veces el día de hoy. ¿Cuáles son las 20 lecciones de Google al respecto de marketing? 20 lecciones de Google sobre marketing. Número 1, la relevancia es la que manda. Google tiene éxito porque sus resultados son relevantes. ¿Cómo así relevantes? ¿Alguna vez has llamado a algún lado y te dicen cosas que nada que ver? ¿Sí? Tienes que estar atento a lo que dice el cliente. Atento a lo que dicen las personas alrededor de ti. Debes ser relevante. He visto muchísimas veces, 107 veces lo va a compartir Abel. ¿Quién lo va a compartir más veces que Abel? Se corta la transmisión, dice Doyler, porque está muy lenta su conexión. Pues como siempre lo compartimos todos los días en YouTube para que puedas ver las repeticiones. Relevancia. Sé una empresa relevante. Sé una empresa que está en el contexto actual de la economía, de cómo están las personas, de cómo está el pensamiento. ¿Sabes que hay algo que se llama inconsciente colectivo? Es decir, lo que está pasando en el mundo hoy en día. La política, la economía, el aspecto cultural. Todo esto lo tienes que tomar en consideración en tu negocio. Si no, no vas a operar, no vas a funcionar. Saludos de Berardo, emprendedor. Gracias por compartir. Hoy voy a regalar algo a las personas que compartan. ¿Qué quieren que les regale? Ya sé. Obviamente los cursos, olvídense, porque ya regalamos muchos. Ya me regañó ventas. Pero puede ser uno de mis libros. ¿A quién le gustaría recibir uno de mis libros totalmente gratis? Tenemos cuatro libros. El libro de Millonario a los 20. El libro de Gallo Borracho. El libro de Factor Éxito. El libro de Vivir con Éxito. Y el libro de Millonarios en Internet. ¿Quién quiere recibir uno de mis libros totalmente gratis? Y ya voy a escribir más libros. Prepárense. Díganme qué tipo de libros les gustaría que les compartiera hoy. Doscientas veces Felipe va a compartir. Felicitaciones Felipe. ¿Qué tipo de libros les gustaría que escribieran? ¿Cuál les gustaría que fuera mi próximo libro? Estoy pensando varios. Pero ustedes díganme. Segundo. Aprovecha la sabiduría de las masas. Google entiende que las masas son las que compran. Las masas son las que decide. Ada dice. Ella quisiera. Pues bueno. Entonces comparte la transmisión. Y al final de esta transmisión. Voy a decir cómo puedes ganártelo. No sé. Todavía. ¿Será que haciendo una pregunta? ¿O será que compartiendo más veces? Google entiende la sabiduría de las masas. ¿Cuál es la sabiduría de las masas? Ellos tienen un software que analiza todo lo que está haciendo el usuario. Y entiende qué es lo que le gusta al usuario. Y qué es lo que no le gusta al usuario. Secreto principal. Entender a tu cliente. Aplícalo como tú prefieras. Lo puedes aplicar en tu negocio. En tus relaciones interpersonales. Una mentoría personal. Dice Johnny. Ya lo dimos. 15 minutos de coaching. 15 minutos de coaching. Algún libro sobre los tres cerebros. Ya tenemos ese libro de Verardo. Se llama Gallo Borracho. Busca en Amazon el libro que se llama Gallo Borracho. Y vas a ver el mejor libro. El mejor libro de propaganda que hay. Yo he leído muchísimos libros. Ustedes ven. 371 y no sé cuánto. Más los otros libros. Pero el mejor libro sobre propaganda que existe es Gallo Borracho. Verdaderamente. Yo quiero el libro millonario a los 20. Comparte. Entonces la transmisión. David. Compártela rápidamente. Tercer secreto. Sanger. Niño. Dice. Signo de interrogación. Signo de interrogación. Signo de interrogación. Número tres. Hágalo fácil. Hágalo fácil. Ustedes van a Google y ven la página más simple que nunca ha existido. ¿Sí o no? ¿Quién piensa que Google es simple? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. La simplicidad es el secreto. Pónganlo en los comentarios. La simplicidad es el secreto. Entonces. Hay que hacerlo fácil. El proceso de compra debe ser fácil. El proceso de prospección. El proceso de una llamada de ventas. El proceso para devolver un producto. El proceso para comunicarse con servicio al cliente. Alguna vez has llamado a una empresa y te vas a la otra línea, a la otra línea y pasas 40 minutos para poder hablar con un ser humano. Es una locura. ¿Sí? Cuarto estado. El estado mental es importante. Google dice que la persona puede estar en un momento en el que está listo para comprar o en el que no está listo para comprar. Debes comprender esto y debes crear el estado adecuado. Ada Alzaga dice ¿Dónde puedo conseguir millonario a los 20? Vayan a mi página gabrielblanco.net en la sección de tienda. Ahí pueden ver todos los libros. Vayan a mi página gabrielblanco.net en la sección de tienda. Ahí pueden ver todos los libros. Felipe dice ¿Para ver buenas ganancias cuánto recomendarías invertir en publicidad? Depende que sean buenas ganancias. Para mí buenas ganancias son 100 mil dólares por ejemplo. Entonces necesito invertir, yo no sé, 20 mil por lo menos. Pero depende de ti. Tú quieres buenas ganancias. Para ti son 1 mil dólares. Invierte 300, 500 dólares. Cristian, ¿Cómo saber qué precio ponerle a tus productos en internet? Depende, Cristian, del valor que entregues. Esto es fundamental. Porque, por ejemplo, nosotros algunos dicen ¿Por qué tus productos varían? ¿No? Productos muy bajos, precios de 7 dólares, de 5 dólares y de 1 mil, de 5 mil dólares. Porque los precios, los productos de 7, de 20, de 30 dólares tienen poca información. Son pocos conocimientos. Son buenos, pero pocos. Y los productos de 1 mil, de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil dólares son productos que conllevan muchísima información. Así que el gran secreto es analiza cuánto valor estás dando, compáralo con el mercado y ponle un precio más elevado definitivamente. No te puedes comparar con el mercado. Debes tener precios más altos que el mercado. Muchos dicen ponle precios más bajos. Pero es todo lo contrario. Ponle precios más altos que el mercado porque entonces te conviertes en alguien exclusivo. Si realmente entregas un buen servicio, si realmente tienes un buen producto, si sabes hacer marketing, pon tus precios por encima del mercado. Sexto elemento. Quinto elemento. No interrumpa. En sitios web no interrumpas. Esos pop-up flotantes y todo arruinan al consumidor. Punto número 6. Actúe como contenido. Es decir, vende mediante contenido. Vende mediante información. Demuestra que sabes. Demuestra que, por ejemplo, vas a vender viajes. Entonces tienes que poner contenido de cómo llegar a Bulgaria. De cómo los mejores lugares para ir a Japón. Los mejores restaurantes en Eslovaquia. Y entonces vendes viajes. Vende mediante el contenido. Saludos, Tony. Un abrazo para ti. Siguiente. Prueba todo. ¿Quieres hacer buen marketing? Prueba todo. Nosotros estamos todo el tiempo en constante prueba. Probamos los contenidos. Probamos el marketing. Probamos los videos. Probamos la manera de hacer ventas. Probamos las páginas web. Todo el tiempo prueba, 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 prueba para saber qué funciona y qué no funciona. Octavo elemento. Da seguimiento a todo. El gran genio de eso es Google. Con algo que le llamó remarketing. Lo cual significa, y seguro lo has visto muchas veces. Tú vas a una página web y quieres comprar una cámara. Ahí entras a la cámara y te sales porque no la compras y te empiezas a perseguir el anuncio por todos lados. Y tú ves un video de la cámara. Tú ves en todos lados, en todas las páginas la publicidad. Te están persiguiendo con esa publicidad. Da seguimiento. Se llama retargeting, remarketing. Nueve. Deja que los datos decidan. Fundamental. Rígete a los datos. Si ves que algo está funcionando y tiene mayor porcentaje de efectividad, haz eso. Eso específicamente. Señores, les dije que les iba a dar 15 minutos de coaching. Les dije que les iba a dar uno de mis programas. Compartan la transmisión. Compartan la transmisión. Y hoy vamos a dar uno de mis libros gratis. Haciendo una pregunta. Hace un rato... ¿No hay transmisión? Se cortó. No, aquí seguimos en vivo, Abel. Hace un rato estaba hablándote de que vamos a dar un libro gratis respondiendo una pregunta. Y al final te voy a decir cuál es la pregunta. Siguiente. Las marcas pueden ser respuestas. Las marcas pueden ser respuestas. Google cree totalmente en las marcas. La afinidad de marca ya está determinada y es fundamental a la condición humana. Literalmente tienes que colocar en la mente de tu cliente, en la mente de tu cliente, tu marca. Piensa todo el tiempo las maneras de crear en la mente de tu cliente, tu marca. Por ejemplo, puedes crear comunidades alrededor de tu marca. Puedes generar impactos emocionales con tu marca para que siempre la recuerden. Secreto de marketing de Google. ¿Qué más? Su propuesta única de ventas es crítica, fundamental. ¿Qué es propuesta única de ventas? Lo que te diferencia. Te hago una pregunta fundamental y quiero que me la dejes aquí. Si no lo sabes, por eso no vendes como quieres. ¿Qué te diferencia del resto como negocio? ¿Qué te diferencia del resto como negocio? Déjamelo aquí debajo en los comentarios para saber si realmente tienes un negocio productivo o positivo. Tu competencia es mayor de lo que cree. Eso es fundamental. Tu competencia es mayor de lo que cree. Siempre actúa con eficiencia, con eficacia, con velocidad, con productividad. Porque tienes una competencia que te va pisando la cola. Punto 13, puedes aprender mucho de una consulta. ¿Entiende? El sexo vende dice. Punto 14, definitivamente. Pero no voy a hablar de ese tema. No es broma esto. Verónica, un abrazo. Carlos, saludos para ti. ¿Quién más está conectado? Eruviel, André, Felipe. Bueno, ya, chicos. Compartan la transmisión. ¿Se perdió la transmisión? No se ha perdido. Déjame saber aquí en los comentarios si ven bien o no la transmisión. Déjame aquí saber si tú ves y escuchas lo que estoy diciendo o no. Porque a veces dice que se perdió. Pero no, se perdió la transmisión. No se perdió nada. Me diferencia la atención que le doy al cliente, dice Felipe. ¿Qué te diferencia? Es decir, a ti tienes que escribir exactamente qué es lo que marca la diferencia en tu negocio con respecto al resto. Punto 16, presume las ventajas. Presume las ventajas. Un libro gratis. ¿Quién quiere mi libro gratis? ¿Qué libro quieres? ¿El de Millonarios 20? ¿Quieres el de Vivir con Éxito? ¿El de Factor Éxito? ¿El de Millonarios en Internet? ¿Cuál es el otro? ¿El del Gallo Borracho? ¿Cuál de estos libros quieres totalmente gratis? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Para saber si te lo quieres ganar. Y voy a hacer una pregunta. La primera persona que haya compartido y responde adecuadamente tiene el libro totalmente gratis. Punto 17. Mientras más espacio tengas en los estantes, mejor. ¿Qué pasaría si tu supermercado exhibiera en el pasillo de cereales solo una marca? ¿Solo una marca? Pues que solo él vendería. Solo él vendería. Entonces debes tener espacio en el mercado. Dominar tu mercado. Ser el único que tiene lugar. Por eso nosotros hacemos todos los días transmisiones, 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 transmisiones. Porque cuando alguien hace una transmisión por semana, una transmisión por mes, nosotros lo hacemos todos los días. Dos veces al día, a veces. Estamos dominando el mercado. Eso tienes que hacer tú. Dominar tu mercado. No competir contra los demás. Dominar. Tener todo el espacio. Tener a todos los clientes. ¿Sabes cuál es la situación ideal? ¿Sabes cuál es la situación ideal de una empresa? Dominar. Ser el único que tiene a todos los clientes. Esa sería la situación perfecta para una empresa. Que no tuviera ni una competencia. Para eso tienes que dominar. Haga de tu compañía una gran historia. Definitivamente tienes que crear una historia alrededor de tu empresa para que realmente sea un mito. Tu empresa se tiene que volver un mito. ¿Por qué nació tu empresa? ¿Para qué existe? ¿Cuáles son las cosas que ha sufrido? ¿Cuáles son las cosas con las que está en contra? ¿Con las que está a favor? ¿Cuáles son las cosas con las que está en contra? Y aprende a prueba del futuro. Tienes que estar siempre adelante del resto. Si quieres ser tremendamente rentable, tremendamente exitoso, mantente a la vanguardia. Está hasta adelante. Domina la competencia. Un libro gratis. Un libro gratis. Cualquiera de los cuatro o cinco libros que tenemos. Millonarios en Internet. Millonario a los veinte. Gallo Borracho. Factor Éxito. Y Vivir con Éxito. ¿Cuál de estos quieres? Cinco libros. Un ganador. Cinco libros. Un ganador. Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, no sé. Ahorita me la voy a inventar. Te voy a decir rápidamente cuál podría ser una buena pregunta hoy para que ganes. La primera persona que haya compartido y responda adecuadamente va a ganar un libro gratis. Ya sé cuántos videos hay en mi canal de YouTube hoy en día. Cuántos videos hay en mi canal de YouTube al día de hoy. La primera persona que responda aquí y que haya compartido la televisión tiene un libro gratis. Vamos corriendo rápidamente. La primera persona que responde el número adecuado va a recibir totalmente gratis este libro. Déjamelo rápidamente en los comentarios. Quiero ver quién va a ganar. ¿Quién realmente está interesado en tener el gallo borracho? No, millonario en los 20, 37 dice Vanesca. No, no son 37. Manuel Rivera acaba de ganar este libro. Son 1,011 videos. En dos años hemos publicado 1,011 videos. Felicitaciones, Manuel, un abrazo para ti. Mándame un mensaje privado. Ya es 375, dice Carlos. No sé de dónde sacaron la cifra. Está en mi canal de YouTube, 1,011. Felicitaciones a Manuel Rivera. Mándame un mensaje a mi perfil personal y pídeme el libro. Te lo mando rápidamente, totalmente gratis. Felicitaciones a ti. Y quiero saber si ustedes también quieren que continúe haciendo estas promociones. Déjame aquí debajo. Quiero más promociones. Si realmente estás interesado para que, interesada, para que podamos seguirlas haciendo. Si no les interesa a muchos, pues, ¿para qué? Pero yo sé que sí, chicos. Un abrazo para todos. Esto es El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Para qué? Para inspirarte, para demostrarte que la disciplina logra resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.